qué tal mis amigos buenas tardes cómo estamos miren ahora nos tocó hacer cocinas camaradas nos tocó hacer cocina porque ya se nos terminó la cacería y ahora hay que comernos todo lo que hemos cazado que voy a preparar compas voy a preparar un rollito de carne con tocino jamón quesito le vamos a poner poquito pan molido poquita leche vamos a ocupar pimienta sal sal con ajo perdón es puro ajo ajo molido y pimienta entonces primero vamos a condimentar la carne y con carne de venado camaradas carnita de venado voy a sacar una cucharita aquí para revolverla lo primero que vamos a ocupar va a ser sal pimienta es sal y pimienta al gusto compas no sal y pimienta al gusto ajito molido ajo molido le puede poner ajo molido compas o le pueden poner diente de ajo no y ahorita le puse ajito ya molido le damos una buena revolvida parece ser que va a faltar un poquito más de sal vamos a ocupar un poquito más de sal con ajo ya que lo habíamos aplicado los sazonadores vamos a aplicar un poquito de perejil camaradas perejil picado seco con eso es suficiente le seguimos dando vueltecita devolviendo voy a agregar dos cucharaditas de leche leche fresca no volvemos a revolver y luego vamos a ocupar poquito pan molido se me pasó decirles compas la carne hay que picarla bien bien finita miren bien así finita finita casi casi como si fuera carne molida pero no es carne molida hay que picarla uno bien 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 finita picadita con el mismo cuchillo en la tabla y listo no vamos a ocupar dos cucharaditas de pan molido y ahí le van calando y hay que volver a revolver todo va a faltar poquito más vamos a echar todo y una vez que ya esté todo bien revuelto camaradas lo vamos a dejar reposar una hora 40 minutos a lo mucho en el refrigerador no pero pues hay que salar bien hay que condimentar bien sal pimienta y así queda miren compas no sé si se alcanza a apreciar o no ahí está miren así va a quedar y esto lo voy a tapar y lo voy a pasar al refrigerador directamente por unos 40 minutos que entonces en lo que esto se reposa un ratito camaradas yo me voy a pegar un baño porque vengo llegando del trabajo y vamos a continuar que si esperen un ratito más nos vemos saluditos gente compas pues que creen se me andaba olvidando algo muy importante también vamos a ocupar un huevo camaradas un huevito pero antes de vaciarlo directamente allá hay que revisar que el huevito esté en buenas condiciones en buen estado porque me ha tocado que sale un que otro no sale bueno entonces lo añadimos y volvemos a revolver con razón no me daba la consistencia que era compas algo le falta algo le falta algo le falta decía yo y resulta ser que sí es que vengo llegando al trabajo compas ustedes no se agüiten miren ni el mandil cargo puesto miren pero ya ahorita que regrese ya me van a ver acá más cambiadito más bañadito invitamos a una amiga de mi esposa a comer de mi vieja de mi vieja la que casi nunca me regaña y en lo que está esto pues como les dije me voy a dar una bañadita compitas y nos vemos al rato mi gente saluditos ahora sí ya voy a dejar reposando esto ya ahora sí ya está se los voy a volver a mostrar cómo quedó bien ahora sí pasen a verlo ahí donde estás ahí ahí así debe quedar compas entonces nos vemos en un ratito más pues gente ya regresé como pueden ver te voy a preparar también un arrocito la carne todavía no está lista pero vamos a seguir preparando un arroz voy a ponerle mantequilla una cucharadita y media de pura mantequilla voy a preparar una tacita de arroz de arrocito en lo que se derrite bien la mantequilla vamos a ir preparando el arroz una cucharadita y media de arroz y media de arroz este arroz va a ser rápido camaradas ahí está está listo la pasamos vamos a revolver vamos a darle una buena buena revolvida con la misma mantequilla Vamos a agregar el agua ahorita Ustedes saben que el arroz es rápido compitas Ahora vamos a agregar Como es una taza de arroz camaradas Acuérdense que vamos a agregar Dos tazas de agüita Una Dos tazas de agua Para una taza de arroz nada más Revolvemos otra vez Y que sigue Vamos a poner Un sazonador de pollo Que tanto le vamos a poner Una Dos cucharaditas nada más camaradas Lo disolvemos bien Bien, bien, bien Que se revuelva bien Y vamos a agregar Una latita de Elote Elotito Todo de la lata Damos una buena revolvida Otra vez Y listo Tapamos Y conservamos a fuego Muy, muy lento compas Pues bueno Voy a dejar el arroz Aquí que se vaya cociendo Y voy a ir preparando Ya la carne Ya tiene que estar lista Ya tiene alrededor de 40 45 minutos En el refrigerador Y voy a ir por ella Y Vénganse para este lado Compas Vénganse Camaradas Ya está lista La carnita Y La voy a pasar Sobre un papel Que se llama papel Vitafil No sé cómo lo conozcan Ustedes Y aquí lo voy a A poner La voy a Despander Bien, bien, bien La carnita Lo más delgadita Que podamos No sé si alcanza a apreciar Me puse guantes Compas Para poderla Descender bien La carne No crean que por otra cosa Hay que Extenderla bien, bien, bien 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 Destendidita Camaradillas Camaradillas Miren Así Bien Destendidita Y en lo que Termino de Extenderla Camaradas Ahorita les voy a decir Qué es lo que sigue No Que así Deme chancita Y ahorita nos vemos Pues ahora sí Compas Sigue lo mero bueno Que sigue lo mero bueno Vamos a poner jamón Vamos a poner jamoncito Y vamos a poner Queso Queso manchego Compas Pero ese Que es Que es Que es como Para quesadilla Para Perdón Para Sandwich Así que alcanzan a ver bien Cómo va quedando Voy a tener un poquito más de que eso Compas Pues ahora sí Pues ahora sí camarada Sigue lo mero bueno Que vamos a hacer El rollito Vamos a ir dando vuelta Poco a poco Y vamos a ir compactando Con el mismo papel Bien, bien compactadito De todos lados Hay tipo Casi como si fuera Un sushi Pero no Pero no es un rollo de carne Carne 100% Silvestre Hay que compactar las orillitas Para que el queso Pues no se nos vaya A salir Hay que acomodarlas bien Todavía me falta Una vueltecita Y lo voy a acomodar Así a lo largo Para que me alcance Bien con el papel Bueno camaradas En lo que termino De compactarlo bien Ahorita nos Nos vemos ¿No? Pues miren compas Así queda el rollo Ya armadito Entonces Ahora lo que sigue Es el tocino compas El tocino Lo vamos a tener Destenderlo Así en tiritas Una arriba De la otra Y de ahí Hay que montar El rollo de carne Arriba Sobre el tocino compas Pues bueno En lo que termino De acomodar el tocino Ahorita nos vemos Y recuerden camaradas Si no están suscritos Al canal Suscríbanse Activen la campanita Para que estén Al pendiente De todas las notificaciones Y ahorita compas En lo que terminamos De ir haciendo esto Me voy a tomar Un tiempecito Para mandar Unos saluditos De unos suscriptores Que me han estado Pidiendo saludos Entonces Ahorita nos vemos compas Miren camaradas Así es como queda El rollo Ya Con el tocino Bien Bien selladito Acá por este lado También miren Y ahora Lo voy a pasar A un recipiente Compas Y lo vamos a pasar Al horno Bueno camaradas Miren Este es el recipiente Que voy a utilizar Y le voy a poner Poquita mantequilla Pero antes de eso Ocupo calentar el horno A 200 grados Pero para eso Le voy a ir a hablar A mi vieja Como yo no sé usar El horno compas Le voy a ir a hablar Es que si espérenme En tantito Porque ya ven que Me anda gritando Luego luego Pero ahorita les voy a mostrar Compas Quien es el que manda En la casa Le voy a hablar No más para que venga Y me prenda el horno Ahorita van a ver Mi amor Si me prendes el horno Por favor ¿Me hablaste? Que si me prendes el horno Por favor Porque estoy cocinando ¿Que no lo vas a prender tú o qué? Prendelo tú Te estoy diciendo Por favor No me estés gritando Y préndeme el horno Por favor Dime por favor Mi amor Me prendes el horno Por favor Ahí voy Ni que tú mandaras Ah no ¿Y quién manda? Compas Ahorita que prendamos el horno Lo que discutimos es eso Ahorita nos vemos Vamos a ver Quien manda Miren compas Ahora vamos a poner Bien, bien Con mucha mantequilla El recipiente Para poder pasarlo al horno Yo que eso Es más que suficiente Ahora si Sigue el rollo Hacia adentro Venga su compas No les quiero ni decir Cómo se va A poner esto Ponerle poquita Aquí a la orilla Y de este lado Pues como pudieron ver compas Pues si me prendieron el horno Ahí usted nomás Dicen quién es el que manda En la casa Bueno camaradas Ya está el horno listo Lo voy a pasar De aquel lado ¿No? Hay que poner Un poquito De papel aluminio Compas Un ratito nada más Unos Veinte minutos Esto tiene que durar En el horno compas Alrededor de cuarenta Cuarenta y cinco minutos Como máximo ¿No? El horno a doscientos grados Compas Que no se les olvide Entonces yo ahorita Lo voy a cubrir poquito Ya que esté cubierto Lo voy a pasar directamente Al horno Pues como pueden ver compas Ya está listo El horno y lo vamos a meter Al centro De las parrillas Entonces cerramos Y creo que se hizo un desmadre camaradas Córtale Nos vamos Al puro centro compas ¿No? Al centro de la estufa Y Cerramos Entonces vamos a esperar Hay que estarlo monitoreando Entre cuarenta y cuarenta y cinco minutos Y en eso camaradas En lo que está esto Y está el arroz Voy a preparar un puré de papa Es que así voy a ocupar Otro Otro sarténcito Y véngase No se me vayan todavía Camaradas Vamos a ocupar Otra ollita Sartén En ollita Y vamos a ponerle Dos cucharadas De mantequilla Una Dos Solamente ¿No? En lo que se derrite La mantequilla compas Quiero aprovechar El El Momento O el espacio Para mandarle Un bonito saludo A mi compa Oscar Coronado Del rancho Las tortugas Ahí En Obregón Sonora Compas Ahí me dijo El otro día Un camarada Compa Quiero que le mande saludos A mi compa Oscar Y pues ahí le va el saludo Compa Oscar Hasta Obregón Sonora Ahí en el rancho Las tortugas Camaradas Ya está bien Bien derretidita La mantequilla Vamos a poner agua 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 Vamos a poner Más o menos Aquí así está Miren compas Serán unas cuatro tazas De agua Más o menos Vamos a poner Un chorrito de leche Leche fresca Con eso Y vamos a revolver Revolvemos bien Otra vez Y vamos a tapar Compas Vamos a tapar La bandejita El arroz Quita el papel aluminio Entonces ahí vamos A terminar O dejar Que se termine De cocernos De hornear Saluditos Mi raza Compas Pues ya está ir viendo Aquí el Agüita Con leche Que pusimos Vamos a ponerle Una Dos cucharadas De consomé De polvo Vamos a revolver bien Y vamos a tapar Y vamos a tapar Uno o dos minutos Más Pues bueno camaradas Ya está listo Vamos a utilizar Ojuela De papa Entonces Vamos a ir aplicando Aquí directamente Y vamos a ocupar Un revolvedor O un globo Compas Vamos a ir aplicando De poco en poquito Vamos a ir disolviendo Bien 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 Batidito Y vamos a ir aplicando Más Y más Y más Hasta que Tengamos la consistencia Que queremos Entonces Ahorita lo que termino El puré Compas Acuérdense Es Ojuela De papa Entonces En lo que termino El puré Compitas Ahorita nos vemos Ahí no sé Si Si alcanzaron A escuchar O no Acerqué Poquito La cama Perdón El micrófono Aquí al horno Para que escucharan Como se escucha El rollito Compas El rollito Se está escuchando Bien machín Y desarrime Aquí el micrófono Para ver Para que escuchen Para que escuchen Entonces Ahorita aquí nos vemos Compas Vamos a echarle Más de esto Aquí Ay 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 Compas Chuy Te vas a malpasar Ahora si Compas Chuy Mira nomás Comaradas Vamos a preparar Poquita Salsita De chipotle Para acompañar Un poquito El rollo Rollito De carne Recuerden Que es un rollo De carne De venado Compas Entonces Vamos a ocupar Poquita crema Y queso Filadelfia También un poquito Vamos a preparar Poquita nada más No vamos a preparar Mucha Es nomás Para acompañar Vamos a utilizar Menos de la mitad De las cremas Queso Filadelfia Y de la crema Como unas dos cucharaditas De crema Nada más Vamos a ocupar Vamos a ocupar Poquito Chile chipotle Vamos a poner Si acaso Uno o dos Chilitos Nada más Este viene Viene picadito Con eso Con eso Con eso Y vamos a ocupar Un chorrito De leche Para que Pues para que no Quede tan espesa La crema Compas Entonces la voy a licuar Y ahorita Nos vemos Pues bueno camaradas El rollito Ya está listo Tardó un poquito Más de De una hora Compas Tardó un poquito Más Duró alrededor De una hora Y Diez minutos Aquí se los voy A mostrar Déjenlo saco Lo voy a acomodar Y ahorita que lo acomode Ya bien Compas Se los voy a presentar Pues miren camaradas Así es Como queda el rollo Ya terminado Ya horneadito Ya preparado Y Ahí está Miren Por eso es importante Camaradas Que quede bien Selladito Pues pues para que No se nos tire nada Entonces voy a preparar El platillo Lo voy a servir Compa Camaradas Pues puse unos panecitos Para acompañar Entonces ya voy a pasar A servir ahora sí El platito Pues el rollito Quedó tres cuartos Que quede bien no más que chulada camaradas pues bueno ya está servido compas voy a terminar de presentarlo y el panecito pues bueno camaradas ya quedó el platillo listo miren ya está servido así quedan los rollitos aquí está miren el rollito así como tipo sushi pero no es sushi es un rollito de carne de menado compas pues lo vamos a probar y miren la salsita por un ladito de chipotle para acompañarlo vamos a ver que tal quedó un panecito miren La verdad camaradas Está súper súper bueno Le da un toquecito muy muy especial Esta salsita en chipotle Esta cremita con chipotle Le da un toque Súper delicioso Pues bueno camaradas Ahora voy a finalizar mi video Espero que les guste esta receta Espero que la compartan con su familia Que la preparen Y me digan Yo preparé tu receta Y la verdad quedó muy sabrosa Pues ahí estamos camaradas a la orden Saluditos cordiales Y especialmente a mi compa Isaías De Cazadores 719 A mi compa Hunter Víctor Beltrán A mis viejones de Phoenix Al viejón de Aventuras del Oeste Y a toda la cuadrilla al Junior Muchísimas gracias camaradas Por estar al pendiente Suscríbanse al canal si no están suscritos Y ahí estamos Al millón Raza Saluditos Voy a seguir comiendo Y nos vemos Hasta la próxima camarada Viene otro próximo video De cocina Pero ahora va a ser De pato Compas Es que sí Ahí estamos Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!